La radio está la presencia del ingeniero Marcelo Jaramillo, candidato a la Prefectura por Revolución Ciudadana. Lista 17 de la hogar de Ingeniería de Pudú, vice-prefecta. Y también la ingeniera Miriam Castro, candidata a la alcaldía de Juan Maneda. Tenemos la presencia de Javier Serrano. El doctor Javier Serrano, candidato a la alcaldía de Asoges. Tenemos las 7 de la mañana con 10 minutos, 7, 10 minutos. La radio del pueblo, la avianza informativa, Radio Popular 99.1. Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar conectados con nosotros. 7 con 11, 7 con 11 minutos. Vamos un momentito a Miri Álvaro, grandes promociones en vidrio. Recuerda, Miri Álvaro, promociones del 20, 25 por ciento. En accesorios, en preferencia de aluminio sedal, en el medio, 10 y 15 por ciento. Después de un acto, de igual manera, 20 años, un tucho de Miri Álvaro. Estamos ubicados en la calle del Artesano, entre el 24 de mayo. Y Alfonso, un saludo para la gente que hace Miri Álvaro. El árbol ganadero, lo que organizamos para su cultivo. Fertilizantes, servicidas, medicinas, insecticidas, biostimulantes. Implementos y equipos, productos para ganadería, para cerdo, para apoyo, vitamina y de alimento. Para su mascota, el árbol ganadero. Pero recordarles que hoy vamos a tener un conversatorio, pues, con el economista Rafael Correa, y los candidatos de la Alianza 517, en frente de Cañar, a través de esta, en su radio, la radio de El Pueblo. Estamos esperando conexión desde Pélica con el economista Rafael Correa, delgado a esta hora. Mientras eso, seguimos con aquellos que de una u otra manera apoyan, estamos aquí. Estamos ya, economista Rafael Correa, la troncal, la provincia, el Ecuador y el mundo. Le saluda a través de la alianza informativa JP97.1, radio popular 929.1, siendo retransmitido por RTR Televisión. Economista, buenos días. Buenos días allá, bueno, madrugada, aunque son siete y pico de la mañana, que allá es la tarde. Un inmenso abrazo a Cañar y a la patria entera, y especialmente a ese querido Cantón, la troncal. Qué barbaridad qué cantidad de publicidad que tiene, me alegro mucho, me alegro mucho, porque muchas veces los medios de comunicación no tienen oficiantes, entonces, he estado conectado hace rato, he escuchado la serie de publicidad que pasaron, y me alegro mucho por ustedes. Bueno, un inmenso abrazo a todos ustedes, muchas gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a los compañeros que se encuentren en el set de entrevistas. Gracias. Recordarle a usted, economista, pues que hace algún tiempo usted estuvo aquí en esta cabita, fue entrevistado por el doctor Johnny Palomé, que el tema era cuando ese mal recuerdo que tenemos se dejó de dar energía a nuestro querido Cantón y llegó a centro, sobre algo que vino a cambiar la vida, economista. Y también el Parque San Gerardo lo entrevistamos cuando vino la administración de don Amadeo Pacheco Rivera, economista Rafael Correa. Gracias por la preferencia hacia la radio también, economista, y como dijimos, tenemos la presencia aquí de los candidatos de la alianza 517, Cañar Emprende, que quiere saludarlo también, el ingeniero Marcelo Jaramillo, ingeniero Marcelo. Mucho gusto saludarle. Bueno, contento de estar aquí nosotros en la radio Jotampé, y dar una de nuestras candidaturas por Cañar Emprende, 517, se debe justamente a ese entusiasmo que tenemos para trabajar por nuestra querida provincia, con provincia, con muchos encantos, y que hay mucha historia, hay mucho trabajo que se ha realizado, pero que queremos volver a recuperar la patria, queremos tener ese impulso, que ya no lo vemos en nuestro mapa, en la provincia del Cañar. Ahora, Jemela Andrade, es un candidato a la mesa de prefectura, quiere saludarlo, y para mí está también. Bueno, ya le preguntamos realmente desde la provincia del Cañar, Cantona, Troncal, la zona costanera siempre con muy buenos recuerdos de la inversión pública que usted realizó, y el cambio de vida que era nacional a cada uno de los ciudadanos de esta ciudad, ha hecho que nunca se olvide ese recuerdo del poder trabajar y de continuar trabajando, que es una de las metas que hemos puesto en estas elecciones, a que esa prefectura, esa alcaldía, esas juntas parroquiales, sean parte de esa democracia que en algún momento fue y quiso ser derrota con esas impugnaciones en que no nos dejaban participar. Hoy estamos en firme, y esa firmeza del respaldo de usted siempre aquí en el Cantona, Troncal y la provincia del Cañar, es un ente y un eco de gran apoyo para nosotros como candidatos en poder continuar trabajando y que desde la gestión pública las cosas se puedan hacer bien. Trae una presencia también de la ingeniera Miriam Castro, candidata a la alcaldía de Cantona, Troncal, que pidiera para que saludemos al economista Rafael Correa, a través de la alianza informativa JP97.1 Radio Popular, cuando son las 7 de la mañana y 15 minutos aquí en Ecuador. Un cordial saludo a mi estimado presidente de la República, Rafael Correa, como todos, lo recuerdan acá, acá en el Ecuador, aquí en el Cantona, Troncal y en diferentes sectores del territorio que hemos recorrido, hay buenos recuerdos, mi querido presidente, la gente vive en su presencia y dicen que con Correa estábamos mejor. Gracias a usted, ingeniera Miriam Castro, en el otro lado del cristal tenemos también al doctor Javier Serrano, candidato a la alcaldía de Cantona, sobre el doctor, lo escuchan en Bélgica. Muy buenos días, un saludo cordialísimo para toda la directa sintonía de la estación y de los desglases en la provincia del Cañar y desde luego un saludo y un abrazo fraterno para el presidente Rafael Correa. Muchas gracias a usted por estar aquí en la Leyes Informativa Economista. Comenzé a dialogar con usted, pues, ¿cómo mira usted como expresidente de la República del Ecuador lo que va de la administración o de la presidencia del señor Guillermo Lazo Mendoza? Con profunda tristeza, ¿no? Esto de agarrar el alma a la destrucción que han hecho del país. Mire, yo no me engaño ni engaño. Y, ojalá, los ecotolianos tampoco lo hagan, porque hay gente que por su odio cree en cualquier cosa, que las ruedas cuadradas, cualquier cosa que lleven para arriba. En la zona, cuando estábamos bien, estábamos mal, porque ellos estaban contra el contraficante, porque ellos estaban contra el traficante, por lo tanto que se inventó lo que dejó el país. Y no es que estamos de contra mal, que estamos bien. No, porque son ellos los que están luchando contra el narcotráfico y apagando el incendio a la persona. Entonces, los mentiros son como una inmensa barbayerana. ¿Dónde está el gobierno Moreno, que ni lo tocan cuatro años? Que fue el que destruyó, inició la destrucción del país. No, ni lo tocan porque es cómplice de lazo. Es sincero, cuando ganó lazo, yo creo que el neoliberalismo es lo más inadecuado para un país como Ecuador y torneño como América Latina. El neoliberalismo se basa en el neoliberalismo, en el egoísmo, en competencias, a veces quien pueda. Y si eso alguna vez puede funcionar, se requiere al menos razonable igualdad de condiciones. Pero estamos en la región más desigualde del mundo, es una locura. Que el pez grande se coma el pequeño, es una barbaridad lo que propone. Pero bueno, al menos creíamos que llegaba gente capaz, que buscó totalmente equivocado. Pero decíamos, este señor ha sido exitoso en su banco. Bueno, sí, ese regreso fue el pelo bancario, pero no tenía un banco, algo de saber. Créame que me ha sorprendido la ineptitud, la irresponsabilidad y la corrupción. Porque no hay peor corrupción que utilizar el poder político para defender intereses privados. Por ejemplo, están a punto de instituir a la mayoría de la asamblea, porque no les quieren reconocer al superinterente bancario que quiere imponer lazo para defender su interés en la venta del Banco Pacífico, proteger a su banco. Esa es la peor de la corrupción. Van al testado a hacer negocio. Entonces, realmente veo con tristeza cómo se ha quedado tanto y desgarra el alma. Y bueno, esperamos que la gente reaccione. Mi hija decía, con abrazo a mi, yo me atoré a la truncada, que antes ya estábamos mejor. Pero yo soy profesional en mí. Mi vida me he pasado estudiando desarrollo. No solo que estábamos mejor, que estábamos camino al desarrollo. Ningún país de América Latina desarrollamos. Si seguíamos esa escena 20, 25 años más, hubiese sido el primer país latinoamericano en superar su desarrollo. Ya no hay que retrasar a los décadas, ya no lo ven en vida. Pero a ver, hay que retomar esa escena. No solo que la gente de Cañar sabe que está muy importante, sino que deben tener conciencia de que las cosas se hacían bien como un proyecto del país, una visión, un estado institucional. Y si seguíamos en esa escena, habríamos alcanzado en pocas décadas el desarrollo. No hay retrasado, décadas. Pero debemos retomar ese camino. Dijo el homicista Rafael Correa. Usted es un hombre, pues, que a pesar de estar un poco leo y todo, pero está a diario revisando y todo lo que acontece en el país. Asamblea Nacional. Mucha opinión. Mire, yo quise retirarme, parcialmente, de la política, menos temporalmente. Diez años, ¿qué? Llegué el lunes a domingo, 14 horas de trabajo, diario, a mi patria, y lo volvería a hacer. Pero obviamente, lo hicieron, me crecieron muy rápido. No sé qué, venía la doctora Francia. Mi esposa, en Belga, 25 años, ya habíamos vivido. Ecuador, mis sueros mayores ya. Era justo venir un tiempo a vivir en Bélgica y quería depender un poco de la política. No me lo han permitido. La persecución empezó enseguida con la tradición de Moreno, con la de gobierno de Comlazo. Entonces, por eso que es independiente de mi país y es bastante independiente de mi país. Pero no era mi intención seguir involucrado en política. No, lamentablemente ellos mismos, en su torpeza, han logrado aquello, porque no me dan salida. Al ver la destrucción del país, a ver la persecución de mis compañeros, la persecución a mí mismo, a mi persona. El asesinato, la reputación, cuando los corruptos siempre han sido ellos. En todo caso, lo de la Asamblea es de México, terrible. O sea, se ha destrozado el Estado de Derecho, que está destrozado. Lo destrozaron, a ver, destrozó la democracia. De que Moreno traicionó el programa ganado de las urnas de extienda. Querido Callao, pueblo ecuatoriano, democracia. No hay tres elecciones cada cuatro años. Democracia del gobierno del pueblo para el pueblo. Se elige una persona, un apellido. Se elige un programa de gobierno de las urnas. Y eso es lo que se tiene que implementar. Si se traiciona ese programa de gobierno, hay mecanismos constitucionales para remediar el problema. En nuestra constitución, en Perú también, en América también, en España también, en Italia, en situación de elecciones. Aquí protegieron a Moreno por todos los medios, traicionando el programa de las urnas, que había una urna de los ciudadanos. Habría continuado la senda de progreso. Para imponernos de la liberalismo, que destrozó al país. La primera ruptura de la democracia. Se hubo una ruptura de la democracia y del Estado de Derecho. Cuando ilegalmente destituyeron al vicepresidente, que era la piedra que le tomaba en el zapato. Bueno, la piedra del zapato para apoderarse del país. Entonces, se inventaron el caso de Brecht, donde ni siquiera acusábamos de Brecht. Un año descubrieron una prueba. A Moreno y a Moreno, como he logrado, a que le descubren las cuentas secretas de alazo. Pero ahora han tenido más de cinco años en la cárcel. Sacaron a Moreno y a Moreno y a Colombia libre para saquear el país. Cuatro vicepresidentes. Tuvo morir. Tercera total de la exclusión del Estado de Derecho se fue con golpe de Estado Blanco. Se lo advirtió la consulta Mañosa, donde se eligió un consejo transitorio. Constituyó, se declaró emperador, destituyó hasta la Corte Constitucional. Se apoderaron de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Consejo de Cultura de Superintendencia. Todo, todo. Y miren la situación que estamos y miren la calidad de autoridades que tenemos. Y esto, que ahora se intenta una nueva disrupción del Estado de Derecho. Crees que ya estamos acostumbrados. Entonces ya se quiere aniquilar la división de funciones del Estado. La Asamblea, hace un juicio político, destituyó ya cuatro. En cuenta que se hace como una consejera de participación ciudadana. Pero apoyado por Lazo. Viene un juez de la Concordia y dice, no es así. Tiene que reponer a esos cuatro y tiene que, además, posicionar al superintendente barrio. Y el otro juez, se sanciona a otro delincuente como Biodicenso, que viene calumniando, difamando, chantallando. Dice, no, hay que volverlo a su puesto. Y es una plata y disculpa. Vámonos a la eficacia. Entonces ya el gobierno va a ser un juez de quinta categoría. ¿Qué nos pasa? Y qué gasta es que tuviera la mayoría de las asambleas locales una ventrega para imponerse un superintendente banco, para imponerse un capricho. Están destrozando el Estado de Derecho y entienden. Y si destrozan el Estado de Derecho, nos destrozan a nosotros. La gente de la Iglesia no entiende eso. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de esa destrucción sistemática de la democracia y del Estado de Derecho, que se admitió en su debido momento. Pero por estar con tal correa, no se tomaron la feria. Imagínate por dónde están. Si en octubre de 2019, como se lo dijo, cósmico, se dame, se recubre del cargoboré. ¿Cuántas decenas de miles de puertos habríamos quitado por el COVID? ¿Cuántas de los dos humanos? Y por supuesto, probablemente en eso no se le apresaría, se estaría evitando toda la migración que nuevamente viene a su lado. Ayer ya todo el país se estaría evitando este sacriado, se estaría evitando la inseguridad económica, se estaría evitando la destrucción económica de su frío. Entonces, sobre la prestación de la historia, pero le cito, ¿no? Le cito, o sea, si te he hecho un nuevo golpe de Estado al manejar, tratar de manejar con jueces corruptos, pero jueces de última categoría, a la propia Asamblea Nacional. ¿No tiene que ser una barbaridad? O sea, cuando me hacían oposición a mí, se era democracia. Pero hay que ser su oposición. Un gobierno de facto como Lazo, somos compidadores, estabilizadores. ¿Cómo la gente puede creer esas cosas? ¿Cómo la gente puede creer? ¿Usted cree que con toda la prensa en contra de la venta, podemos ocultar algo? Si lo que no existe es en venta, por el contrario, oculta la trapacería de Lazo. Lazo debería estar preso. Lazo está involucrado a nivel mundial, en el caso de la cultura Payments, que lo que hacen es proteger lo que hizo un procurador, es decir que la Junta del Sur no era un país oficial, contradiciendo a 600 periodistas internacionales. Lo mismo están haciendo con Moreno. Más de cinco años se conoce a su cuenta secreta en Panamá. N y B, van, 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 van. Todavía no la abren, la mexicana. Pero entiendan, pueden descargar por lo que están pasando. Los corruptos siempre fueron ellos, y vivimos el daño tras el daño. Es el tema de economista, Rafael Correa, consulta a Popular. ¿Qué nos puede decir? Pero aquí también hay lugares comunes, ¿no? No sé si los compañeros quieran intervenir también. Pero que siempre van a consultar al pueblo. Falsos, no podemos ver nada. Usted puede manipular, como ya lo hicieron con la corrupción tamañosa del 2018, que destruyó a la parte. Se lo advirtió, bueno. Destrozaron a Twitter, se le dio. Pero no, vamos a votar, y siete veces sí. Pero no, y siete veces sí, ni la destrucción. Mira todo lo que nos ofrecieron. Dijeron que con eso se iba a acabar la corrupción. Que se iba a acabar la recesión, porque por la ley de projualidad, era que no había construcción. Era mentira. Era para apoderarse el Estado. Lo mismo quieren hacer ahora. Ojalá, perdamos la historia. Tenemos un gobierno que agoniza, un gobierno que es el peor evadado de toda América Latina. Y usted quiere una consulta, donde hay tres, cuatro preguntas relleno, que ni siquiera su mamá, ni siquiera su papá, para que la gente diga sí. Y no decir que la que se le interesa, que va a poder hacer conciencia para la presión ciudadana, para tener la autoridad de control y que es la impunidad. Y también para decir, tenemos una victoria no política, y tratar de fortalecerse un poco, jugar con la gente y con el país. Esa consulta, sencillamente, es que se le den un ojo. Es una trampa, es una manipulación, como lo fue. Y por favor, que nuestra memoria no sea tan frágil, como lo fue la consulta del 2018. Lo mismo no decir que la solución, que el que se oponiera a entrar a la patria, y con eso se va a resolver todos los problemas. No es que lejos de resolver todos los problemas, destruyeron al país. Lo mismo va a ocurrir ahora, en la misma manipulación. No volvamos a tropezar con la misma piedra, como dice la canción. Es un tipo como Lazo, sin vergüenza, que ha traicionado todo lo que dijo. Como engañado, como mentira. Y, sencillamente, se le dice no. Economista, antes de que converse con los candidatos, la última pregunta de mi parte. La enmienda presentada por el presidente Guillermo Lazo para que las Fuerzas Armadas ayuden en las calles a controlar la inseguridad que existe en el país. Pero si ese miembro lo puede tramitar la asamblea, ese miembro ya estaba aprobado. La enlogaron ellos mismos. Yo la aprobé en el 2015, la presentación en el 2015. Primero no sea necesario. Ya la constitución no lo permite. Pero como no lo permite clarizar, con total claridad, y no quiere ya, que era hasta el nombre y apellido del general Correio, que era la constitución, para mayor claridad hicimos la reforma. Vaya a ver lo que decía en el 2015, que quería ser dictador, que presó que estaba en la Fuerza Armada, con todas sus fuerzas cómicas. Hoy dice exactamente lo contrario. Hoy tiene razón. No, mintieron antes. Pero miren la responsabilidad de cómo se maneja la patria. Y en esto se conoce la gente sana. La gente que pone primero del país a sus intereses políticos. Nosotros nunca vamos a hacer algo tan irresponsable. Por ganar espacios políticos, por desgastar al gobierno, dijeron que tengamos a dictadores. De todos modos, como dijo Mejía en la asamblea, o interso para hacer reformas constitucionales, logró pasarle miedo. La derogó Moreno con la plazo de Lazo, 2017, 2018, 2017 me parece. Y ahora quieren hacer lo que yo me voy a decir. Y bueno, no pueden tramitar por la asamblea, si todo el mundo está en concuerdo con eso. Así que se habían probado así. Para qué gastar 20 millones de dólares. Pura demagogia, pura manipulación a la gente. En definitiva, el colombista, las Fuerzas Armadas son valiosas, obviamente, en las calles, pero también hay que pensar en equipar a la Policía Nacional de todo aquello que necesita. La Policía Nacional volvió a ser mentira. Como la encontré yo en el 2006, 2007, cuando recorrí el país como candidato. Créanme, yo vi policías con colchones en el sueldo, un perro en el sueldo, en retenes policiales que apestaban, que parecían más cárceles que retenes, que los vecinos tenían que ver en terrenita de comida, porque no tenían ni para el almuerzo, que tenían que hacer banca para la gasolina, el patrullero era un poco de la moto, genial, el patrullero no. Que no tenían pistola, solo 30% de la policía tenía pistola. Que pagaba las municiones, ellos tenían que pagar municiones. Por eso no practicaban tiros, no saben disparar, porque le costaba a ellos, de su ínfimo salario. No tenían chaleco antiguo. Cuando le pusimos chaleco antiguo a toda la policía, ¿cómo disminuyó la mortalidad policial? Pero además, toda una construcción de seguridad basada primero en desarrollo humano, empleo, prosperidad y edad. Pero además, una adecuada decisión de la policía, la policía comunitaria. Cerca de 400 veces, los dos son 500 y pico, pero recordamos muchísimas más, insertadas por la comunidad, trabajando con la comunidad, que sabe quién es el sospechoso, el agresor intrafamiliar, el microtraficante. Y es extraordinario resultado. Dejamos a PEC como el mundo más seguro en América Latina. Por eso la gente debe tener claro, no es cuestión de ley, no es cuestión de gobierno. Destrozaron todo lo que ha hecho, por podio, la correa, y por incompetentes. Lo que hay que hacer es reconstruir eso. Pero ahora nos ponen consultas, que leyes, entonces para Ferraria, para ocultar sus gatitos. Entonces, la policía, la gente está vuelta a ser mentira. Hay que rescatar a esa policía como el primer paso. Y para un verdadero plan de seguridad, poniéndolo como comandante, como, perdón, ministro del interior, a un civil, para que no haya firmado el cuerpo. Y comentar a la seguridad, no es intelecto como Diego Ordóñez, incondicional del presidente, sino alguien que verdaderamente se presentó un periodo. señor economista, son las siete de la mañana, treinta minutos, siete, treinta minutos, que ahora voy desde Béjica, con el presidente Rafael Correa, el jago economista, a través de la alianza informativa, AUTAP 97.1, popular 99.1, RTR Televisión, que dieron Marcelo Jaramillo, que era puesta para el comercio, con el señor presidente Rafael Correa. Bueno, un gusto nuevamente, yo creo que pienso que esta es la oportunidad para cambiar las cosas. Hemos vivido momentos muy complicados, creo que este es el proceso funcionario el siete de febrero, para que el pueblo pueda escoger por la gente nueva, gente buena, y gente con buenas intenciones que tenemos. Somos los mejores cuadros, hemos tratado de armar la mejor estructura, con la mejor gente, para los siete cantones, en la requerida provincia, y asimismo con las juntas parroquiales. ¿Quién le habla? Es un ingeniero agrónomo de producción, que viene trabajando en el riego, en las cadenas productivas, en el medio ambiente, es decir, una infinidad de actividades que coinciden con las competencias de la prefectura. Para eso tenemos a Jimena Anrade, que lo viene haciendo, en una forma muy excelente, en el trabajo social, en toda la provincia, y tenemos a nuestros candidatos en los diferentes cantones, que son la mejor representación para poder trabajar. Esta es la ocasión, para que la provincia pueda recuperar la patria. Esta es la ocasión, que a pesar de que nos quisieron impedir que seamos canelatos, tuvimos tres fases de impugnaciones, pero, sin embargo, la lucha y la tenacidad de nuestro equipo de trabajo ha hecho que nuevamente estemos listos para servir desde los espacios, la prefectura, desde los municipios, las juntas parroquiales, de una forma mancomunada, como lo pensamos hacer, y sacar los mejores proyectos de nuestra querida provincia. Evidentemente, la línea de turismo será muy importante para promocionarla y para vender nuestra territorialidad, pero también trabajaremos en la protección de la naturaleza, estaremos trabajando en la generación del trabajo, estaremos trabajando en los emprendimientos, y sobre todo, a pesar de que no es competencia de la preventura, pero en el área estratégica con los municipios, el tema de la seguridad, como usted lo ha dicho, el Ecuador quedó en el segundo puesto como el país más seguro, pero sin embargo, ahora tenemos un revés tan complicado y quisiéramos hacer todo el esfuerzo para que nuestros compañeros puedan sacar adelante nuestra provincia. Esa es la intención, una intención que sana. Tenemos un recorrido dentro de la provincia y varias entidades, tenemos un nombre, tenemos una promoción y tenemos esa carpeta, una carpeta muy transparente y que no hemos tenido ningún inconveniente, y con los entes de control sobre todo, y creemos que nosotros vamos a hacer una mejor coro. La buena, Gimela Andrés, Gimela Dudo. Bueno, como sabíamos, realmente el trabajo de lo más importante que la provincia del Cañar ha tenido, que es el ciudadano, el presidente Rafael Correa habla de la inactitud, de la falta de esa prioridad de impudentes de la gestión pública del gobierno central, la falta de salud, la falta de educación, donde que la gente reconoce siempre rescata en que antes estábamos mejor, en que tendríamos en los hospitales, en que existía la salud, en que existía también la educación para los niños, para los más pobres, los que no tenían para acceder a medios internacionales, lo que los hijos de cualquier ciudadano que cumplía con los requisitos podía salir a estudiar por el país. la gente reconoce el trabajo que se realizó a nivel de toda el Ecuador, no solamente en los temas viales, en infraestructura, la generación de empleo que pasó en el cantón a la troncal con la inversión pública que fue grande y poder trabajar. Realmente, desde la viceprefectura hemos venido haciendo un trabajo en territorio, nuestra carta de presentación como lo venimos haciendo en los siete cantones, es la única, el trabajo, la constancia, pero sobre todo poder trabajar por quienes más lo necesitan. eso es el continuar trabajando en los siete cantones de las veintiséis parroquias, cantón a troncal, el presidente Rafael Correa es una persona muy querida porque reconocieron y fue siempre visitada por usted, presidente, siempre fue visitada y el cariño de la gente de esta ciudad no se ha ido, ese cariño y ese reconocimiento del mejor recuerdo que tienen, del trabajo y de la atención a lo más importante que tiene la provincia de Cañar, que es el ciudadano. Vamos a continuar, nosotros desde la prefectura, de Cañar hasta el último día de nuestra administración con nuestro compañero Bayron Pacheco y hoy que el Marcelo Jaramillo está en la posta poder cumplir con lo que hemos venido haciendo, el trabajo, pero sobre todo en cumplir con las expectativas de la gente que quiere ser atendida, presidente, que quiere riego, que quiere felicidad, que quiere que los temas sociales, que las personas con discapacidad, con capacidades especiales, estas mujeres embarazadas, madres solteras, que necesitan la ayuda desde lo público con proyectos que solucionen y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, eso es lo que necesitan sus autoridades. Realmente tenemos un plan de gobierno que se encaja bien en el buen vivir, ese buen vivir que tanto lo hablábamos y que solamente llegaron gobiernos posteriores a cambiar los sellos de las diplomáticas instituciones que usted dejó creando y de los gobiernos lo que se dejó construyendo, queriendo hacer y queriendo tapar el sol como un dedo. Eso es lo que la gente ha visto y creo que el optimismo de la gente en continuar y que usted regrese al Ecuador es lo que todos esperamos. Median Castor. Enrique, si me permito para observación de espacio, para ir a acumularnos todo. Bueno, Marcelo, un inmerso abrazo, Marcelo, es la trayectoria profesional y sé que vas a ser una excelente perfectora y todo mi apoyo y que pueda hacer desde acá o si algún rato puedo, me permita regresar al país. En todo caso, tú hablabas del turismo, ¿qué turismo va a venir a callar a Ecuador? Si no hay seguridad. Se pelean bien fundamental. Los neoliberales siempre están hablando de libertad. Si no puede salir a la calle con el de azar. Entonces, todos debemos poner nuestros esfuerzos en recuperar esa seguridad basada en desarrollo global, en prosperidad, en generación de empleo, en equidad y en una correcta visión de la policía que no es solo la que es prevenir el trabajo de inteligencia. Eso se ha perdido por odio a correr, destrozaron todo. Yimena, y un abrazo también para Yimena, de la calidad tan perfecta, ha hablado de todas las obras que se hicieron. Pese a eso, no me ha ido bien a engañar. Pese a lo evidente, ¿por qué? Y es un mensaje de corazón para lo anticorreí, para lo que no odio, no sé por qué no odio, cuando me conocen personalmente, por lo que dice la prensa, porque todos años han hecho esa prensa, ¿verdad? La asignación del país de vida es esa prensa y el módico que es cómplice de los poderes que siempre nos ha dominado. Pero en todos casos, es una mentira que la refinería del Pacífico aplanar un terreno costó un infinito y se miente descarada, ¿eh? Costó 300 millones aplanar el terreno que la tercera parte de un infinito terreno es el terreno de Panamá, porque no es por una fila libre, es por una refinería. El resto son estudios que como 600 millones de ingeniería, como una casa. O sea, que cumplan el terreno y ya se le ha ido la casa, si la casa cuesta 2 mil dólares, hay que ganar los 20 mil. Eso más en los estudios cueste, no sé, ¿cuánto cobra el arquitecto? 10% el valor de la casa. 20 mil más. ¿Por qué? ¿Cuánto cobra el terreno? No, 20 mil en terreno y 20 mil en todos los estudios. Ah, es que no se hizo la casa. Es que es el cuerpo a lo que no se hizo la casa. Así nos van a vivir engañando, pero algunos compran esa vecina para modificar sus odios. Ah, no, entonces por eso no votaremos por Correa ni por la revolución ciudad. Así nunca superaremos en su desalón. Sea objetivo, ponte la mano en el corazón pura y corriente de lo que no odia. Lo que no odia es gratuito a la mente. O por el odio que hay inoculado desde el corazón de la gente esa prensa icónica, terrible y lo malo político. Ponte la mano en el corazón. ¿Cuándo veías mejor? ¿Cuándo tu familia estaba mejor? ¿Cuándo veías obras por todos lados? ¿Cuándo se transformó en cañal? ¿Cuándo por fin se atendió en cañal? Eso también duele porque no se imaginan cuánto luché contra el centralismo y por ejemplo para mandar el viceministerio de Dios a cañal la tierra de mayor migración del país. La tierra desangrada por la migración. Cañal que en muchos cartones subsiste por la remesa de migrantes. Esa remesa de migrantes significa familias separadas y muchos de los humanos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué salvo el gobierno contra el vecino del centralismo y ninguno no le cañe a reclamar? O sea, son cosas que duenas realmente me dicen ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto confrontar como decía un militarismo para tratar de descentralizar? ¿Para que todos se sanan y de los mismos beneficiarios o representantes o beneficiarios o de la cañal digan algo? Y para finalizar, un saludo a Balea Umpaché. Yo no puedo olvidar que Balea, que yo creo que es una buena persona, lo conozco personalmente, sino de México. Yo sé que es buena persona. Se cae en eso, pero a veces en esos vicios los que me llaman de esa forma de errores de la política de cuanto a ser muy ligero. Que también no yo corrupto, está en la mano. Bueno, que ratifique que somos corruptos. Después sí, ¿cuál yo ser perseguido? Contratar empresas para inventar otros momentos financieros, migración, todo. Los que cuentan el dinero estos sinvergüences son los humanos corruptos. Entonces ya basta esa forma de ser política que es para tratar de dar atención o para tratar de desmerecer a mi adversario en lugar de ser mejor que es un pirámide adversario o al que considera un pirámide adversario corrupto. Se lanza una calumnia de la forma más ligera y se atenta contra lo que la gente honraba es lo único que le puedo dar a nuestros hijos. el ejemplo con esta integridad sigan buscando. Eso la encontrar son plantas mala vida, la planta de lazo, la gente que se regresó por el fenómeno bancario porque los corruptos siempre fueron ellos. economista pues siempre ha sido gran alianza informativa a JPE popular en la televisión ingeniera Miriam Castro. ¿Cómo está mi presidente? Algo muy importante presidente es comunicarle comentarle de la situación en la que nosotros hemos sido testigos de la persecución que hemos tenido y hemos sido víctimas por parte del Consejo Nacional Electoral donde prácticamente se han retirado publicidad publicidad donde dice que no puede estar la imagen suya como usted lo decía en algunos medios de comunicación inclusive he sido entrevistada y me dicen este señora candidata a la alcaldía ¿no le afecta a usted ser la candidata de un de un personaje que es prófugo de la justicia? Pero ¿saben qué? No caigan atrás de estos sinvergüenzas Sí, sí mi querido presidente Así es mi querido así es mi querido presidente Lo que yo he sabido es recordar así los políticos Sí Entonces están mintiendo ya se les derrumbó como dicen los jóvenes gay movers ya ven que están reconocidos de la persecución política nadie le cree que es mundial que ríase de estos sinvergüenzas cuando en su frustración todavía tratan de dañar porque están perdiendo la batalla y la van a perder pero estamos luchando contra la irracionalidad del obvio contra fanáticos ya se les derrumbó la calumnia ¿Usted cree que Bélica va a dar asilo político a un profundo de la justicia? Da asilo político a un perseguido político ya se les derrumbó la mentira Así es mi querido presidente justamente allá vamos mire esa es la imagen que nos quieren vender aquí a nivel del país claramente es ciertos medios de comunicación están tratando de vender pero ¿sabe qué mi querido presidente? El pueblo lo sabe lo han escuchado yo he caminado territorio cada espacio cada sector de mi cantón y lo que tengo son videos incluso un testimonio que más adelante yo le voy a retuitear a usted mi querido presidente a través de Twitter que me decía inclusive tuve una reunión con pequeños productores bananeros y no sé si es de su conocimiento mi presidente nuestro cantón la troncal es un sector netamente agrícola y nosotros hemos sufrido miles de pérdidas de hectáreas de bananeras el sector productivo bananero fue afectado y lo que me dijo un productor el día sábado que tuve una reunión con pequeños productores ellos me decían gracias a Rafael Correa es un pequeño productor de 10 hectáreas y me decía gracias al presidente con él no tengo que utilizar protocolos ni tiempos él invirtió en un enrocado y eso salvó la producción usted ha invertido mucho en la producción que dice la gente del sector no le creemos la gente no vive de cuentos ni historias la gente vive de obras obras que usted invirtió aquí en el cantón la troncal porque si es cierto muchas administraciones también lo hicieron a nivel del país fueron historias que nosotros escuchamos a nivel de provincia pero aquí en el cantón la troncal no las escuchamos la vivimos con esas tres unidades educativas del milenio con esa fialidad con el tema de la inversión en salud eso es lo que la gente pide presidente su presencia nuevamente la gente cree en las obras más no en los buenos discursos o en aquellos medios de comunicación o políticos que tratan de desprestigiar a nuestro movimiento un movimiento que representa la justicia la equidad y las luchas sociales señores economistas rapúes necesitamos ser un poco más lógicos la situación que estamos es por la falta de lógica con todo cariño a través del pueblo ecuatoriano 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 que tuvimos 10 años de paz porque pactamos con el narcotráfico ¿quién puede creer una tontería así? y resulta que 5 años después explota el narcotráfico se saca una base militar del 2009 y en el 2022 hay un narcotráfico porque se la sacó 13 años antes ¿quién puede creer tonterías así? Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo siempre va a ser militar o sea no tiene sentido pero la gente cree esa cosa entonces ahora que es corrupto pero no pongan la gente corre ¿por qué? porque saben que la gente no le cree porque se mueren de tierra saben que están mintiendo están lógicos como eso y dicho pasa un gran abuso no hay base legal para prohibir ni mal porque a mí me condenan por instrujo psíquico por la gente que me inscriba como candidato y con eso es el presidente al lazo pero usted no ha perdido su derecho político usted tiene todo el derecho a ser ni mal pero no lo prohíben porque se mueren de miedo porque saben que el pueblo ecuatoriano está con nosotros pero sí si hay gente que odia y que se radicaliza con esa mentira yo le pido a esa gente no nos quieren a nosotros pero quieren a su patria quieren a su familia y por qué se le mandan al corazón cuando vivían mejor verdad que antes es por favor no por sus odios sacrifiquen a su propia patria no por sus odios sacrifiquen a su propia familia ya se ha hecho demasiado daño por esos odios y esa mentira los corruptos siempre fueron ellos los que tienen las cuentas secretas de prensa oficial son ellos las tranquilitas de finanzas María Elza Vite que renegoció la la externa murió la pobreza eso somos nosotros gente sencilla clase media que uno de nuestro esfuerzo y nuestra cuenta está clara y lo puede cualquiera son ellos los que apuntan su cuenta y su dinero con el avión para eso fijar tenemos las 7 de la mañana 46 minutos 7 y 46 minutos diálogo a fondo con el pista Rafael Correa con los candidatos de la alianza 5-17 doctor Javier Serrano candidato gracias al día de San Tomás Chodes gracias es algo reiterado para la directa sintonía para el presidente Rafael Correa quisiéramos enfocar de nuestra parte la importancia de construir alianzas desde los consensos desde las coincidencias y desde los recíprocos esfuerzos de tener puentes Latinoamérica está viviendo hoy en día una nueva amplia mar progresista y que hay que cuidarla además como el caso de Castillo en Perú demuestra que la derecha siempre está al asedio de buscar de construir y eliminar la voluntad democrática de las urnas a través de otros procesos viciados donde el poder económico y político interviene para arrebatarle a la gente las decisiones de sus procesos yo creo que imitando esas coincidencias de Latinoamérica en el que ya hemos sabido construir sobre esa base sobre la base de las coincidencias del progresismo de la izquierda ecuatoriana y hemos encontrado que más son las cosas que nos unen que las que nos separan y que hoy más que nunca es necesario hacer un aprendizaje con la madurez que nos entregan los años y la vida para darle una alternativa más sabia más sólida a la provincia del Cañar desde la base de nuestros candidatos de Marcelo Jaramillo de Jimena Andrade de la Preventura y Vicepreventura del Cañar y cada uno de los territorios cantonales y parroquiales particularmente en la capital de la provincia nos preocupa mucho a nosotros el problema de la seguridad ha habido un estallido de la violencia en el Ecuador del cual la provincia de Cañar no se ha abstraído tenemos no somos per capita población territorio de la sierra ecuatoriana en el espacio donde más muertes violentas han ocurrido son más de 80 dentro de este año solamente y todas bajo la figura o modalidad de sicariando esto demuestra que de parte del actual gobierno del banquero neoliberal y sus políticas de inversión solo para honrar a los tenedores de la deuda internacional se han olvidado de las políticas sociales que acompañan la vida de aquellos benesterosos que luego de la profunda crisis que se dio a través de la pandemia global de la detención de la máquina o del motor de la economía no han tenido en el estado un estado emprendedor nosotros creemos que el estado debe acompañar estos procesos y debe convertirse en estimulador permanente del empleo de la actividad productiva pero también de la cobertura social porque allí donde no está el estado para acompañar a los niños y a los jóvenes abandonados desposeídos ahí entra el crimen organizado el narcotráfico para permear esos espacios para tener en estos niños en estos menores abandonados víctimas no victimarios víctimas de la falta de estado de la falta de cobertura de la falta de políticas que están relacionadas con el empleo con la educación con la salud que hoy en día vemos absolutamente abandonados nadie puede dejar de decir que antes estábamos mejor que antes la situación de seguridad no era la que hoy lamentamos y que el gobierno neoliberal y su receta no está funcionando para ninguna parte del Ecuador y tampoco para la provincia del Cañán tampoco para la ciudad de Azogues antes ciudad franciscana ahora a pocas cuadras una cuadra y media del parque central asesinaron hace poco tiempo por esa misma modalidad de sicariato a un abogado que estaba realizando sus actividades de su trabajo no hay control del tema carcelario se ha devastado se ha devastado el trabajo que se hizo en el sistema carcelario de rehabilitación en los centros de rehabilitación social hoy en día quienes manejan las cárceles que es lo que son ahora pues son la delincuencia organizada y todo el sistema del SNAI devastado son muchachos demandados de los criminales a quienes no se les controla por parte del Estado no se establecen políticas para salvar y hay seres humanos que están siendo vejados y llevados a los extremos y hoy nosotros lamentamos y vemos con espanto en el Ecuador pero eso es también ausencia de Estado ausencia de políticas y esto no se cura con una receta ni con una consulta esto se cura con recursos y con políticas adecuadas que el gobierno nacional lamentablemente no las tiene ¿Economista Rafael Correa? Sí, bueno nos habían hecho muy importantes reflexiones cuidado creen que somos estatistas no, no somos desconocemos la historia del desarrollo conocemos de economía conocemos de sociedad conocemos de política tan importante como la acción individual y la acción colectiva sin eso no hay desarrollo los liberales dicen no solo el individuo no está y una reflexión aquí Javier tiene toda razón esta consecuencia de las políticas neoliberales que vienen desde la época de Moreno pero sin algo no es daño lazo de eso la gente votó o por el neoliberalismo cada vez es un mismo causa con efecto ese es neoliberalismo o sea si el Estado o sea si la educación o sea si la policía o sea si el servicio público eso es el neoliberalismo pero es decir es necesaria tanta la acción colectiva ¿por qué me refiero a la acción colectiva? porque es a través del Estado que se requiere esa acción colectiva como la acción individual un agricultor un agricultor los que me escuchan los que me escuchan nadie va a cuidar mejor que ellos su papita su cebada que se yo su abeja nadie por qué ni me acostas el banano el maíz nadie por qué pero para sacar su producto necesita una carretera y solito no va a poder sacar ah podemos organizar por una vez a todos los agricultores y financiar buscando el beneficio propio de la carretera si más tarde necesita un canal de riego que solito no puede hacer nuevamente tiene que organizarse esa organización permanente en el Estado para realizar esa acción colectiva y en eso no cree la no cree la liberalismo y eso se viene destruyendo desde la época de Moreno ojalá que esa acción colectiva no solo esté guiada por el interés propio porque eso destruye al ser humano yo estoy convencido que lo más importante es la virtud de los principios en el ejemplo que le di el agricultor se organiza cree Estado bueno para acción colectiva en función de su beneficio pero ojalá apoyemos la acción colectiva por virtud en función de bien como por ejemplo el fumador es perdido que apoya una ley que prohíbe fumar en lugares públicos esa ley le practica él pero él actúa y funcione bien como ojalá todos tengamos la lógica de bien común que lo quizás es perdido en el país por el interés para actuar la liberalismo economista Rafael Correa las recomendaciones generales actúan en la ecuatoriedad no dejanse engañar miren tenemos el apoyo a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano pero como dice Paco con lo que hicimos en Dizcar y que lo reconocen a nivel mundial vayan al Instituto de Desarrollo de Alemania vayan a votos en grupos en Massachusetts de Estados Unidos todos nos ponen como ejemplo de política nuestra política se estudia por ejemplo en la universidad europea el curso con respecto a esto se está retomando en el parámetro que dice fue un ejemplo mundial y todavía nuestra política son ejemplos mundiales los llamaban el agua de América Latina pero algunos con el odio que le inoculaba la prensa que le inoculaba la prensa y los políticos mediocres como Moreno y los políticos mediocres como Lazo recuerden que ese lazo es así que la vio presidencial un instrumento de trabajo que era lujoso socialista y que lo iba a vender y no lo iba a usar ¿se acuerdan? por la razón de que lo recontraúce y parece la playa ¿no? entonces parece el médico de Estados Unidos y está bien es correcto pero un instrumento entonces era responsable eso daña el corazón de la gente porque eso es anteponer sus intereses privados políticos a los intereses del país eso no se hace un político responsable que en verdad busque el bien común no miente de esa manera no engaña a la gente no daña el corazón de la gente de esa manera entonces ya no engañaron 5 o 6 años luego compraron la comida el objetivo es cuestionable que son los 10 años los que decían los que decían los mejores de la historia contemporánea del país y se lo puede decir como experto de economía si seguíamos en esa ruta habríamos sido hubiéramos sido el primer país en superar el subdesarrollo en toda América Latina que es una región subdesarrollada hay que retomar esa sigla de progreso para eso el primer paso son estas elecciones seccionales 5 de febrero de 2023 recuperar espacios locales pero luego en 2025 recuperar el gobierno hay una asamblea constituyente porque lo que han hecho han destrozado todo y se amanecer vuelven a renunciar el gobierno y un juez de quinta categoría la concordia a él que decide qué hacer lo van a hacer y así la mayoría de la asamblea y un juez dice no la ley está mal hecha no se cumple el presidente se cumple todo con la Corte Constitucional dice hacer el crédito del presidente en el Constitucional hay que bajar o sea mientras se han capturado todas las estructuras del Estado siglo 1 de 2023 primer paso para recuperar el cañal recuperar la patria pero en 2025 no hace antes porque no nos va a quedar el país si se recupera el poder central habrá que ir una constituyente porque antes se han apoderado de todo el Estado para volver a lo mismo de siempre independientemente de quien ganara la edición siga haciendo lo que yo quería como era antes del 2007 entonces debemos ser conscientes de esto no volver a dejar de engañar engañar del alma que sea un no rotundo esa consulta y votar todo todito en pista 5 como el primer paso para la recuperación del cañal recuperación de la patria recuperación de la seguridad recuperación del bienestar de tu familia economista Rafael Correa no quería terminar esta entrevista sin manifestarla a usted que estamos rodeados de gente melecista melece está armando hasta los dientes llegó el milen llegó el buco que espera el buen video el próximo año economista Rafael Correa no voy a escandalizar con lo que le digo me está diciendo mucho el campeonato nacional bueno obviamente sé que lo quita y quedó campeón y nos alegró a todos un equipo muy popular sé que melecno le fue bien pero no conozco mayores detalles obviamente como melecita espero que le vaya de lo mejor el nuevo presidente la mejor de la suerte para el presidente Pilei con el mundial en todo aquello creo que la concentración está en otras cosas melecita la oportunidad para felicitar a Argentina las personas estoy muy felices porque desde hace muchos años muchas décadas que estudié en Illinois con argentinos y viví un buen argentino aprendí a creer mucho en Argentina tengo grandes amigos allá soy de la vice-elente antes apoyó a Brasil en el 97 a la vice-elente y sinceramente creo que un doctor histórico como un mes merecía alzame la Copa Mundial así que creo que se ha hecho justicia el próximo año es azul en la economía ¿verdad? ojalá ojalá Dios que le escuche ese mensaje no, no cumplíamos eso a Dios nosotros en la economía así es agradecemos a Dios que nuestro país recupere la seguridad recupere el empleo pero a Dios rogándonos al más o menos es que actuar rezo es que actuar fiscalmente tu voto es la mejor arma para recuperar esa parte que nos robaron los traidores o los vaqueros como lazo última palabra necesitaron Marcelo para ser economía para el mundo bueno un saludo de todos los candidatos tenemos el Gerritito en Derrick en Chintón en Vivian estamos con Leonel Espadrilla en la Truncal Javier Rodríguez en Cañar Javier Rodríguez en el Tambo Doña Azuela Mayanchungo en Suscal Miren Castro que nos acompaña aquí en la Truncal Javier Cerrado en el Cantón Mazogues creo que son los mejores cuadros estamos listos para primero salvar la patria chica y luego la patria grande ese es el objetivo de nosotros y siempre con los cinco sentidos y con los cinco dedos en la mano para el 5 de febrero no está difícil hay muchas coincidencias y creo que tenemos una buena expectativa un gusto saludarle presidente gracias Marcelo antes de irme permítame los movimientos también obsesiones pero como va la Universidad Nacional docente de educación un país los sueños tan clave el futuro del país porque formar la profesión de profesiones los maítos los mejores maítos no solo hay que mejorar la cantidad de educación hay que mejorar la calidad de educación y eso pasa por la calidad de los maítos entonces será uno de mis proyectos siempre quieren realizarlo y el campus el campus es una universidad preciosa porque es un campo neoclásico la primera parte ya está hecha bueno no dañe el señor ilimitar incluso tiene una biblioteca al otro lado del río no se han dado los fondos para completar el campo y se han polinizado se impuso de manera elegral el rector y todo aquello desde aquello igual que Yance igual que Ikea igual que Nel Cerajante la visión está buena los chicos están buenos que resisten pero resistan hasta que se recupere el país para darle todo el apoyo a esas universidades emblemáticas como la UNAE donde está la clave del futuro formar los mejores maestros para tener la mejor educación economista en nombre que quieren hacer en Bogotá de Radio es nuestro principal el doctor Tony Palomé Gelombe de Radio Popular de RTR Televisión y de R. Ismael Rodríguez agradecemos a usted por esa preferencia y lo dejamos a ese mensaje final siempre bueno un abrazo a todos los compañeros no les va a hablar mucho perdonen yo estoy bien aglipada hace unos 14 días 15 días ya mañana voy de nuevo al médico yo al médico al médico me mandaron hasta aquí yo lo recuerdo aquí hacía hasta ayer 6-7 grados bajo 100 antes desde ayer llegué a 6-5 6 grados sobre 100 entonces es un clima muy duro para mí en todo caso tiene que gestionar como siempre un mensaje de esperanza pese a la destrucción pese a que es un víctima de tantas cosas que agarran el alma un proyecto vital era ver mi país fuera de su desarrollo fuera de la pobreza ya no lo va a alcanzar en esta vida ese desarrollo es lo que demora no retrasaron tanto que ya no lo va a ver pero ojalá lo vean mis hijos ojalá lo vean los jóvenes que me están escuchando pero parece que retomar esa senda indudable de desarrollo que tuvimos en el 2007 en el 2007 donde rompeamos riesgo de inversión pública la mejor red vial la segunda mejor infraestructura de toda la región el sistema educativo que más avanzaba el mayor sistema de ventas de América Latina y el segundo más grande del mundo por respecto al tamaño de la economía rompeamos récord en muchos sentidos hay que retomar esa senda al no perder la esperanza han sido incomodados ojalá aprendamos de la durísima experiencia pero no sería negativo se extraña enormemente el tiempo perdido no se recupera pero al menos saquemos de experiencia de estos durísimos momentos de vida no nos volvamos a dejar engañar lo mismo que no era en el 2018 que se dio para destruir la patria con la consulta manchosa que hubo un loco como tú mismo a declararse operador lo mismo nos están diciendo ahora en esta consulta es lo necesario para solucionar y lo que busca apoderarse a los que van a encontrar con la pregunta quinta lo dicen bien y con eso no va a anexo al no dejarse engañar un tiempo como un plazo se juegan con la gente que mienten que manipulan sencillamente se le dice no y adoptar todo el próximo 5 de febrero y ser el primer paso para recuperar el cañal y recuperar la patria un beso abrazo a todos y que tengan una muy feliz navidad en paz y unión con sus familias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Rafael Correa desde Bélgica diálogo a fondo con el ministro Correa desde Bélgica los candidatos de la revolución ciudadana y alianza con la lista y se siente aquí en la troncal o tal vez popular RTR de televisión con esto nos vamos despedimos que tengan una linda mañana que se siente aquí en la troncal que se siente aquí